Fuente de la vida eterna Y de toda bendición Exalzar tu gracia tierna Debe todo corazón Tu piedad inagotable Se deleita en perdonar Solo tú eres adorable Gloria a ti te debo dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entornados por las puestas Que viniste a rescatar De los cielos descendiste Porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste Y nos diste tu favor Toma de sus corazones Llénalos de tu verdad De tu Espíritu los dones Y de toda santidad Guíanos en la obediencia Humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia Nos ampare tu clemencia Salvador, profecio ser Guíanos en la obediencia Humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia Nos ampare tu clemencia Nos ampare tu clemencia Salvador, profecio ser Mente de tu clemencia Mente de la vida eterna Y de toda bendición Viva Cintura Mente de tu clemencia